¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión seguimos con talleres en la Liga Master. Acordémonos que, bueno, en el video anterior perdimos con Atlético Tucumán y empatamos con Aldo Sibi por la Copa. Hoy voy a hacer dos partidos, voy a jugar contra la Colonia y Aldo Sibi, pero contra Aldo Sibi por el torneo. Contra Colón que es el líder, así que va a ser un buen partido. Vamos a hacer una pequeña pausa gente, que vamos a ir directo al partido. Bueno gente, acá estamos, vamos a jugar contra el líder, contra Colón en nuestra cancha. Y estoy viendo que voy a hacer un cambio, no va a jugar Facundo Medina, va a jugar Comar o Tenadlía. No, va a jugar Comar gente. Y después va a seguir todo como están. A ver si le podemos ganar a Colón y quedar como líder con Colón, ¿no? Porque Colón tiene 9 y nosotros tenemos 6, así que si le ganamos el partido quedaríamos iguales. Pero hay que ver la diferencia de goles. Bueno gente, arranca el partido. Vamos, talleres que se puede. Arranca talleres versus Colón. Uy, se me ha moviñido la gente. 15 minutos y la verdad que estamos jugando mejor talleres. Llegamos ya una vez. No sé si fue de peligro, pero fuimos la nuestra. Bien cholo. Vamos Ramírez, eh. Vamos Ramírez. Abre allá. Bustito. Va Junior, buenísima. Ay que buena, se metió Junior. Ay que buena gente. Diablo, no. Bueno. Ah no, gente. Ah no, lo que pasó. Ah no, 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 no. ¿Fue gol? Bueno gente. Y sigue la mala recha de talleres la mufa gente. Increíble lo que pasó. Y no entró gente. Increíble lo que pasó. Bueno, bien talleres, bien talleres. Increíble gente. No tiene suerte talleres. Ahí está Junior. Buena. Vamos Ramírez. Espérame Romírez. Espéralo Ramírez. Vamos Ramírez. Uy que me engañiza Ramírez. Uy le pegan de todos lados. No lo pueden parar. Lea, 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 lea. Atrás para Junior. Ahí está. Junior con lazo. Junior. No. Se frenó. ¿Cómo doy? Bueno, bueno, bueno gente. Bien talleres. Vamos que estamos bien. Vamos que estamos bien con la T. Vamos señora. Pega el palo. Cuidas. Ay. Ay Cholo. Vamos a recuperar el Cholito porque se viene. Ah bien Cholito. Por lo menos bien. Y ahora se viene la contra de Colón gente. Y ahora. Bien Araujo. Bien Araujo. Bien Araujo. ¿Por qué no Araujo? ¿Por qué no Pumba? Señora. Siga bien tu señora. Gustito. Qué partidazo Gustito gente. Siga señora. Esta. Esta. Ay. Uy. Arias. Increíble gente lo que está pasando. Lo mete Talleres a Colón. Lo mete Talleres a Colón. Tranquilo Quintana. Ay Quintana. Ay no. Cubitas llegaste. Cubitas llegaste. Bien Cubitas. Buen partido Talleres gente. Así arrancó. Vamos. Vamos. Comar. Maneje Cholo. Juego Cholo. Ramírez. Buenísima Ramírez gente. Ahí está. Señora. Señora está. Señora. Bien Talleres gente. Bien Talleres gente. Bien. Bien. Mucho mejor que Colón. Claramente. Uy. La recuperó. Ay. Quería que la recuperaba Ramírez. Pero no. Me importa. Llea Godoy. Te jugando un partidazo gente. Vamos Leo. Bien Godoy. Partidazo de Godoy. Rápido con Junior. Y si me la cambia Junior. Y si me la cambia Junior. Excelente Junior. Vamos a Comar. Va y va y va. Y va Cubitas. Y va Cubitas. Y va Cubitas. Y va Cubitas. Cubitas brazos. Cubitas 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 Cubitas. No gente. Bueno gente. Ah. Le pegue horrible gente. Increible lo mal que le pegue. Igual gente. Me estamos mereciendo. Tenía este primer tiempo ganando. Bueno gente. Cinco minutos finales. Del primer tiempo. Que fue ampliamente dominador. La T. Talleres. Está jugando un partidazo. Este señor también. Bueno. El partido de Godoy gente. Mira Junior. Junior. Aries. No. Junior. Increible gente. Increible como se está salvando Colón. Increible como se está salvando Colón. Le pegó al defensor. A ver el primero. A ver ahí. Ahí. Vamos con Junior. El primero con Junior. Bueno. Bueno Cubitas. A ver más chicos. Cubitas. Cholo. Cholo. No. ¿Qué hice? Ah. Bueno. No importa gente. Está bien. Vamos. Vamos. Ya se termina. A ver si podemos invocarla. Porque nos merecemos ganar. Les pueden haber la efectividad gente. Pero lo que está jugando. Talleres. Colón. Creo que llegó una vez nomás Colón. No habrá llegado más. Y no sé. Nosotros lo hemos llegado como cinco veces. Era Junior. Hay que venir Junior. Junior. Tiro libre gente. No. Bueno. Sí. Así. Ahí dijo el árbitro. Para mí era tiro libre. El Cholo. El oficio. Bueno gente. Se terminó el primer tiempo. Bueno. La impresión fue que mucho mejor talleres. Pero dominó. Miren. Siete llegadas. Tuvo taller y colón una. Así que imagínense mucho mejor talleres gente. Y bueno. Vamos a ver el segundo tiempo. Bueno gente. Va a arrancar el segundo tiempo. Y vamos a ver si podemos abrir el marcador. Comar. Bien. Comar. El oficio de Comar. Vamos gente. Que se puede. Vamos talleres. Ay. Ah. Bien al Cholito. Bien al Cholito porque pelea todas. Uy. Entra por atrás. Bueno gente. Gol de Colón. Increíble. Increíble gente. Gol de Colón. Bueno. Viñolo. Está re drogi. Está re jalopa. Viñolo. Bueno. El gol que le hicieron. Gente increíble. La verdad. Solo por atrás no llegó nadie. Nadie. Talleres para marcarlo. Qué mala suerte gente. No llegó ni una vez Colón. Dos veces que llegó Colón. Una vez que hizo el gol. Increíble la efectividad de Colón. Gente. Y talleres que sigue sin hacer goles. Vamos talleres que se pueden. Vamos en esta. Vamos en esta. Hay que empatarlo rápido muchachos. Julio. Entralo. Buenísima. Butito. No Butito. Vamos gusto. Vamos gusto. Mal talleres gente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cholito. Ahí llegará. Cholito. 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 Es una mala suerte gente Es una mala suerte Es una mala suerte El Justin también gente Que aprieto para darle y no le pega No se por qué Bien 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 gente Bueno queda Queda poco tiempo gente Se empieza a complicar esto Señora gana señora Buenísimo Contar a Junior ¿Qué pico lo conté Junior? Todo bien Junior Todo bien Junior Maroni Maroni Acompáñalo Junete Maroni Te queda dale Maroni Te queda dale Maroni No Tú se vende de jugada Comer 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 Metete comer Metete comer Metete comer Atrás 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 Julio Increíble gente Increíble No nos sale una en el segundo tiempo Cuando en el primer tiempo Llegamos 7 veces No hicimos ni un gol Y Colón increíble Lo bueno gente Está el segundo Bien Araujo Si pasaba sea mano a mano Quintana Bien Comar Maroni Comar Maroni Maroni A ver qué hacemos Maroni Maroni Comar Dale Vamos Cubita Hay que apurar ese muchacho Vamos Cholito Uy 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 Ahí está Ramírez No No Para qué la adelanté Gente Para qué la adelanté Bueno gente Diez minutos finales Me da diez minutos A ver Ramírez Por favor Ramírez Por favor Ramírez Te voy a ir gente No Bueno La AFA en contra de Talleres Gente Qué bárbaro gente El partido Quiero terminar Así que partido Que perdemos Mira la chance Hay gente Ah Cholito No Cholito Bueno gente Está Y si Lo puedo ligar En esta columna Y lo puedo ligar En esta columna Y si Bueno Bueno Gente Nos salvamos De milagro No sé Friller Friller Modo Messi Bueno gente Cuánto queda No creo que quede mucho No gente Quedan Tres minutos Se va a terminar El partido Me voy con una bronca Gente Me voy con una bronca Gente Porque Famos en un partidazo Colón llegó una vez Y hizo el gol Bueno Y tiene Nah Increíble gente Bueno Si entre está el segundo de Colón Bueno Bueno gente Está el segundo de Colón Bueno Bueno Qué pasó Bueno Bueno Es el área nuestra Gente El área nuestra Es un quilombo Pero un quilombo Va a ganar Colón Gente Bueno gente Ganó Colón Yo no puedo creer El partido que El partido que perdimos Gente Jugamos bien Jugamos bien Pero bueno gente No se dio No se pudo Y también Colón jugó Mejor gente Jugó bien Colón Así que bueno gente Ahora vamos a ir contra Aldo Sibi Voy a mostrar la tabla A ver cómo quedamos Si gente Bueno Si uno segundo Bueno Lo sigue Está séptimo Gente Está último Así que tenemos que ganarse Así Y Colón se escapó Bueno Ahí está la tabla Gente Uh Colón tiene 15 Y nosotros 9 Gimnasia Y Atlético 7 Bueno gente Vamos a una pequeña pausa Vamos a ir directo Al partido Bueno gente Estamos aquí Estamos en el estadio De Aldo Sibi Voy con los mismos 11 Que fueron contra Colón Eh Voy con los mismos 11 No sé que tiene el violo Está Remis El pollo Bueno gente Hay que ganar este partido Si o si O hay que intentar no perder Si se puede ganar Mucho mejor Es que la cancha Aldo Sigue complicado Uuuuu Vino solo Vino solo Gente Intentemos el segundo pal Y estamos teniendo problemas En esa marca Magistino Señora Pulísima Junior Junior Bueno Bueno gente Avisa la T Avisa la T Que quiere el triunfo El María Minela, gente Vamos a ir a ganar eso, sí Cholito el oficio Ay, Cholo, ay, Cholo Es rápido Pizano, gente Atención con Pizano, puede Bueno, gente, señor Uy, el arquero, ah, bueno Ah, bueno, gente, lo del arquero Ah, bueno, lo del arquero con el pie, gente Ah, bueno, lo del arquero Con el pie, la sacó en vida, agarrarla Increíble, eh Bueno, gente, lo que me está diciendo es que Atención porque Pizano Me gusta para reforzar talleres, eh Voy a ir en el mercado de paso Y voy a ir por Pizano, gente Por jugadores rápidos voy a ir, eh Ay, qué buena jugada Ay, se va a volver a Ramiro Vamos a ver en esta A ver si viene talleres Atención si viene talleres Bueno, gente, la mala suerte que tenemos Que no podemos invocar una La mala suerte que tenemos, gente No, no invocamos una, gente Contra Colón Contra el 2D y después nos hacen el gol La mala suerte que tenemos, gente Es increíble Ay, 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 bien, bien A ver, gente, si podemos abrir el marcador Oh, bueno, gusto, gente ¿Qué tienen los jugadores de talleres? Ok, hay que ganar los 7 partidos, gente Va Junior, va Junior, va Junior Si le ves va Junior Y se lo ves allá Y se lo ves allá Y se lo ves allá, Junior Metete, metete Ramírez Ramírez golazo, Ramírez golazo Ramírez golazo Otra vez sopa, gente Otra vez lo mismo Juga donde Ramírez Miren la jugada que metió Ramírez Y esto, nada Yo no puedo creer, gente Yo no puedo creer Bueno, a ver el pelado Pelado Pero bueno Gustito, solo gusto Ah, bueno, gente Ah, bueno, lo de gusto, gente Bien talleres, bien Pero hay que hacer los goles Vuelvo a repetir Los goles que no hacen Que cerran en un arco Se hacen en los otros Increíble Igual bien Que se quería hacer el Pity Martín De gusto Igual estaba solo, gente Bueno, gente Se va a terminar Menos 5 minutos Que tenía el primer tiempo Y talleres No levanta cabeza A ver esta 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 Ay, que bien Ay, me sacó bien la pelota, gente Me la estirpo Me la estirpo El mejor jugador de la cancha Ay, me iba a pegar con el cholito Viva el fútbol, el cholo Señor fútbol, guiña, su, gente Señora Buenas, gente Se va a terminar el primer tiempo Creo que nosotros llamamos tres veces Y no más de eso Ahora les voy a mostrar Cuando les llamamos Creo que ellos llamamos tres veces Y ellos una, dos Pero no claras la de ellos La nuestra Bueno, si la nuestra Fueron bastante claras Pero no entró ni una Oh, buena gente Qué problema Estamos viviendo No pudimos parar Bueno, gente La saqué Porque Tengo un ligo abajo Se terminó nomás El primer tiempo Bien, sí Nosotros llamamos cuatro veces Y ellos tres Tenía una con peligro Nosotros dos con peligro Bueno, gente Arranca el segundo tiempo Vamos a ver si Talleres Se puede recuperar Puede abrir otra vez el gol Así que Vamos al lío Bueno Bueno Estoy muy bueno arrancar Ganando rápido Bueno Busto, gente Está en un nivel Muy flojo Busto, gente Muy flojo Nah, nah, nah Vieron Vieron lo que hizo, gente Se fue en el estado del jugador Lo había encarado bien Y se fue en el estado del jugador Tomá Tomá Se le dijo Es tuyo, toma A ver, Busto Si se puede recuperar, gente Que agarre confianza, Busto Buena, Busto Buena Sonora Sonora Bueno, gente Increíble el gol que nos derramos Increíble los goles que nos estamos errando, gente No tiene explicación Los goles que nos estamos errando, gente Por Dios Una mala suerte, gente Tremenda Gente, vamos a hacer algunos cambios De andro Uy, está De hecho polvo De andro Cuintas Puchetino O Poquetino Como quieran decirles Y Busto Que salaría A Busto Y vamos a probar otra vez con Maroni, gente Vamos a hacer los tres cambios, ya Yo creí que lo había dado mucho Y nada que ver Me quedé curtísimo Pero vamos, talleres Vamos, que se puede talleres Por aquí Seguro, seguro Gente increíble Sin palabras, gente Talleres la máquina de agarrar goles, gente Si esto sigue así Así se va a llamar el vídeo Talleres la máquina de agarrar goles Junior Ah no Los de Juniors Contra los pelados Y se robaron al Pela Al Al grande El Cholo La AFA En contra de talleres, gente Ustedes lo están viendo Con Ramirez Vamos Ramirez Inventame algo Ramirez Pásame Vamos señora Su gol señora Pégate tenabilidad Pégate tenabilidad Buenísima Pégate Júnior Júnior Ahí hay que pegarlo Júnior Ahí hay que pegarlo Júnior Ahí hay que pegarlo Júnior Ahí la bola fue Júnior 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 Bueno gente Otra vez Sopa Otra es lo mismo, gente Qué manera de dar goles talleres, gente Qué manera de dar goles a ver Júnior A ver Júnior Bueno, por lo menos corner, gente Vamos, vamos gente Vamos, vamos a ver esta gente A ver Primer palo, atención No Me curió ver el primer palo Chulito Últimos 15, vamos a talleres Si les gusta la serie, gente Dejen un buen like Suscríbanse Porfa ¿Dónde está Maroni? Maroni, Maroni Júnior Me pase atrás Pochettino Que nos salva ahí Pochettino Que nos salva Vámonos Vámonos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Nuevamente Nuevamente Para Júnior El loco Bueno Bueno, 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 gente Más que dicho que este partido Va a tener empatados Porque la mala suerte Que tienen los compañeres Es Maroni Maroni Allí se le cruzaba Maroni Paco Paco Seguila Bien, Paco Bien, Paco Cholo Ay, Cholito No, 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 no Bien, Paco Medina Bien, Paco Medina Bueno, gente No podemos cortar la mala racha Perdimos y empatamos, gente No podemos cortar la mala racha No podemos hacer gol Que eso es lo más importante, gente No podemos hacer gol Se le nubló a Talleres del arco Alguien habla Alguien habla Alguien habla No Bueno, gente Bueno, gente Me parece Me parece Que esto va a empatar Hay que no le pegue Buena, gente Buena, buena, buena Buena, buena Ay, bien orquera Bien giro Bien giro Vamos a ver Por favor Es la última En los talleres Por favor Por los colores No Bueno, Cholo se me metió Bueno, gente Terminó El partido Un video Negativo Negativo Porque no podemos ganar No podemos hacer goles, gente Diez llegada De ellos cuatro Otra vez sopa Gente Otra vez lo mismo Pero bueno, gente Es lo que hay Voy a mostrar la tabla La dificultad Para que no digan Que juego De la Mateo Y tal De la dificultad Destacado Y hemos quedado Segundos Ahí de promover Pero la tabla Es así Y se va Colón Gente Uy Lo tenemos Unión con un punto Bueno, gente Se nos va Colón Y nos Comben los Tare Unión Bueno, gente Si les jugó El video Ah, si les gustó El video No se olviden De suscribirse Y de darle Like Y activar la campanita Para notificaciones Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo video Bye